Les traigo un pequeño tema que es paradójico, algo que se supone que no debería estar sucediendo, pero que aquí estamos. Hablemos primero de esta película que no sé si vieron o no sé si les interese, pero a mí sí, yo soy muy fan de los coches, soy muy fan de los videojuegos y por supuesto que el enterarme que había una película de Gran Turismo, pues me cayó como sorpresa, porque yo me enteré cuando ya salió y se fue del cine y tuvo un momento de en qué planeta vives, debajo de qué roca estás. Yo sé que esto es una historia potencialmente muy personal, pero se las dejo ahí porque esto es lo que me detonó los pensares de todo lo que les quiero compartir ahorita. Mi primer sentir al ver que llegó una gran película y se fue. Cómo es posible que una cosa así de grande como lo que debería haber sido Gran Turismo? Yo no lo vi y luego voy y me asomo y resulta que uno, la película fue taquillera, aún en México, donde vivo y dos, en los foros y le estaban discutiendo. Entonces, por qué estoy hablando tanto de este tema y por qué? O a dónde voy? No? No, pues porque senté cabeza que más bien la película se estaba discutiendo, pero no en los espacios donde yo estaba y esto me levantó millones de raros pensares acerca de cómo hoy en día, más que nunca vivimos bajo el yugo del algoritmo y digo yugo, porque es por eso es paradójico. El algoritmo de Twitter decide que leemos el de Instagram a quien vemos el algoritmo de Tinder con quien salimos, el de Uber Eats que comemos. Y yo sé que tenemos elección sobre eso, pero aún así lo que nos sugiere, pues a fin de cuentas es lo que más o menos quiere que veamos. Entonces lo interesante aquí es que en los foros de coches o de videojuegos, ahí se estaba hablando, pero yo no lo vi y más bien me di cuenta que el algoritmo es tan o bueno, los algoritmos, llamemos el sistema, el algoritmo es tan bueno que yo misma tengo cosas que son solo para mí y digamos que mi pareja en la misma casa tiene cosas que son solo para ella. Y por consecuencia, a veces yo me topo series que Netflix me recomiendo buenísimas y mi pareja ni siquiera las ha visto o al revés. Y como que me di cuenta que el Internet está tan optimizado para cada quien que pues últimamente lo he sentido como que muy solito y para que entiendan qué tan no quiero decir perverso, pero qué tan profunda es esta situación. Quiero que sepan por si no lo tienen presente que las miniaturas en Netflix se ajustan para cada quien. Si a ti te gusta ver películas con morras, te va a mostrar miniaturas con morras, si a ti te gusta ver monstruos, te va a mostrar monstruos. Entonces ni siquiera las miniaturas de las pelis de mi Netflix son las mismas que la de Netflix de mi pareja. Déjense que nos recomiende las mismas cosas. Y esto es una cosa que cada vez se vuelve mucho más presente, sobre todo ahora en la era de las inteligencias artificiales. Hay gente que está escribiendo software que, por ejemplo, cambia el copy de los websites que podría ser de modo dinámico según cada quien. Entonces para Ofelia yo le muestro un website, pero para Alberto le muestro otro website. Y entonces, ¿qué significa esto? Es como una rara situación de que el Internet se vuelve esta bestia amorfa que de repente toma un rostro hacia mí que solo he hecho para mí. Es rarísima esa situación. A ver, es filosóficamente profunda. Hay una novela de ciencia ficción que se escribió en 1909 que se llama La máquina se detiene de Machine Stops, que habla acerca de una pequeña civilización que viven en habitaciones hexagonales y dentro de sus habitaciones hexagonales reciben todo lo que les gusta, pero a la perfección, o sea, todo lo que desean, todo lo que necesitan. Todo eso tú lo tienes ahí y esta gente vive dentro de sus habitaciones recibiendo las cosas hechas a la media para cada quien con mucha curiosidad de que haya fuera. Esa es la situación en la que estamos. Y ojo que eso se escribió hace más de 100 años, pero el punto es el mismo. El Internet se está creando para cada quien. Quiere decir que nos está aislando. Esa es la paradoja. No se supone que el Internet era para unirnos, para conectarnos, para ver gente dentro de los micronichos y estamos conociendo más gente como nosotras. Pero del otro lado también cada quien está en su cuento. Cada quien tiene su modo de consumir el Internet. Cada quien piensa que lo que está viendo es viral. Cada quien piensa que lo que recibe es lo que todo el mundo está recibiendo. Y eso es hasta interesante de ver. Pero es algo que se los dejo ahí porque ustedes que trabajan en tecnología o que quieren estar en tecnología o desarrollo o software emprendimiento y estas cosas, no quiero dejar esto como una queja de señora le grita a las nubes de que el Internet está cambiando. Quiero que piensen que todas las problemáticas son oportunidades para emprender o son ideas para trabajar sobre lo que ya están haciendo o no más ojalá esto nos dé un poquito más de cosmovisión sobre los proyectos que ya tenemos. Piensen ustedes que esto es a propósito, pero que a fin de cuentas sucedió porque dentro de todo y todo escuchamos las sirenas desde hace muchos años, no más que se fueron apilando. La primera vez que comenzamos a notar que había algo raro con el tema de los contenidos en línea, por ejemplo, era cuando te topabas que había burbujas por filtro. Entonces, no sé si conocen este término, pero es muy famosón. El punto aquí es que había o hay, perdón, gente que piensa que lo único que hay en el Internet es lo que ven o es al revés. Si ustedes consumen noticias de cualquier sesgo político, derecha, izquierda, centro, lo que sea, solo izquierda, por ejemplo, entonces solamente les va a mostrar noticias de eso. ¿Por qué? Porque es lo que les interesa. Y ojo que lo interesante aquí es que no es que el Internet nos quiere educar con información que nos interesa, es que las plataformas nos están mostrando la información que nos necesitan mostrar con tal de que nos quedemos. Entonces, lo que buscan es retención o interacción, más no informal. Pero por consecuencia, y esto es un efecto muy raro que se ha visto muy presente desde lo político, la gente de cada sesgo político, el día antes de las elecciones, siempre piensa que su candidato es el que va a ganar o la que va a ganar porque está atrapado o atrapada entre una burbuja por filtro. Y esto lleva un rato andando, pero se los dejo, como la primera sirena que sonó en esta locura. Luego está este Parálisis por opciones, que es mi favorita porque mucha gente las conocen, pero ahí les va. ¿No les ha pasado que entran a Netflix y ven una serie que ya vieron? Netflix tiene casi que todas las películas del mundo ahí. Bueno, varios servicios igual. Saben, es como la cantidad de contenido que tenemos en nuestra exposición y vamos a una serie que ya vimos. ¿Cómo es posible que una serie televisiva colombiana que salió al aire hace como 26 años haya vuelto viral hace dos? Otra vez. O sea, no es queja contra Betilafea, es una gran serie, pero el punto es que esto habla un poco de cómo al tener tantas opciones, curiosamente, como que también tenemos menos opciones. Y la más interesante de estas sirenas, que es un tema que de repente apareció hace muy poquito, es esta que la habla hacia la reducción o la pérdida de la interoperabilidad. Entonces, yo estoy mirando una cantidad de palabras nuevas o que no se habían discutido mucho, pero ahí les va. Esto es algo que se comenzó a presentar más o menos el año pasado. Lo presentó Cory Doctorow en una gran plática y mucha gente lo ha replicado en muchos otros lugares y ahorita es como tema muy general. No necesariamente viene el de Cory Doctorow, pero ahí está el tema. La interoperabilidad es esto que existía mucho antes y ahorita no tanto, pero que ahí está todavía, del cómo las plataformas entre sí operaban colaborando entre sí. ¿Y a dónde voy con esto? No es como que yo pueda compartir a Twitter desde Facebook, sino es que yo pueda tener todo Twitter de entre Facebook. Ojalá los datos de Twitter para alimentar mi experiencia en Facebook. ¿Me explico? O sea, la interoperabilidad es que las plataformas se enreden entre sí, pero al pasar de los años han ido cerrando APIs, cobrando más por ellas, eliminando la prioridad en las APIs mismas o en el peor de los casos separándose del total. Por ejemplo, Twitter ya no está chido, que hagas tu propio clon de Twitter que antes se hacía. Ni siquiera es Twitter, es X. Pero del otro lado, hay algo ahí del cómo entonces, por consecuencia de que las plataformas se estén separando, está pasando algo que ustedes claro que conocen y es que las plataformas están queriendo hacer su propia versión de todo lo demás. O sea, de verdad, en vez de decir, va, ahí vas tú, tú eres la plataforma de las stories, yo voy a hacer la de las fotos, colaboremos. Lo que hacen es, no, yo también tengo stories y yo también tengo fotos. Y entonces, curiosamente, TikTok se quiere volver YouTube, YouTube se quiere volver TikTok y saber cómo qué está pasando. Pues lo que estamos perdiendo es la interoperabilidad. Hay una plática hermosa de Corey Doctorow, la recomiendo, pero él presentó un tema hermoso con una palabra que definitivamente sí fue la palabra el año pasado, que vamos a ver si la puedo traducir. La en mierdificación de las plataformas o la en shitificación, como lo presentó en inglés. Lo que dice es que con el tiempo las plataformas han vuelto de peor calidad, que es curioso, porque se supone que van mejorando, ¿no? Como que tú creerías que Facebook del 2026 va a ser mejor que Facebook del 2016. Y yo no sé si, o sea, bien que sí lo va a hacer, pero hemos sentido que las plataformas que son como de menor calidad, como que Google ya no googlea también, como que Twitter, bueno, ni hablar de eso. Saben como que sentimos que las plataformas están como que perdiendo un poquito de calidad y eso viene por la pérdida de interoperabilidad. Quedan dos cosas más que están modificando el cómo consumimos contenidos hoy, pero es porque estas vienen a futuro, que se las presento para que lo tengamos en radar. ¿Por qué nos están separando los algoritmos? ¿Por qué nos sentimos más como distantes de la gente que estamos cercana? Porque los contenidos de hoy en día se van a salir de control también, ya que viene una avalancha de contenido autogenerado por inteligencia artificial. Puedo hablar largo y tendido de solo este tema. ¿Qué va a pasar cuando la gran mayoría del Internet sean bots? Hay una cosa que se llama la teoría del Internet muerto. Es una teoría que viene más desde la conspiranoia, pero que habla acerca de cómo en el Internet, a ver, piensen ustedes, ahí sí en X, Twitter, cómo en los debates políticos hay como dos mil bots de lado A y dos mil bots de lado B y están discutiendo bot contra bot y tú estás ahí como de hola, sí, yo también tengo una opinión, no importa porque los bots y te pisan. Y esto va a cambiar el cómo se organizan los contenidos. Esto es bien complejo entender el cómo nos vamos a tener que relacionar con esto y en últimas, para lo que yo les estoy presentando hoy, esto también nos va a generar distanciamiento social porque vamos a tener menos conexión de persona a persona. Ahora, hay una versión, llamémoslo light, de esta, pero que también viene, yo creo que viene más pronto que esta, es que viene una avalancha de contenido autotraducido y esta va a ser más rara porque tenemos un Wikipedia en español y tenemos un Wikipedia en inglés porque no solamente le damos a autotraducir a toda la Wikipedia en inglés que está un poco más llena de contenido que la Wikipedia en español y dejamos la española ahí, ¿saben? O prepárense para un mundo donde cuando se puede autotraducir todo en tiempo real, la gente comienza a consumir una cantidad de contenido que antes no podía. Entonces, la avalancha de contenido viene acá también porque de repente mucha gente va a comenzar, ahí sí, gente en Turquía va a ver en su idioma Betty la Fea y para ese chiste nosotros vamos a comenzar a consumir contenido coreano en español y de repente todos los contenidos van a competir con cada quien y esto va a ser un caos algorítmicamente hablando y de enlace social porque si podemos ver todos los contenidos viejos que estaban en otro idioma es una situación hermosa, la verdad, pero del otro lado también esto también nos separa del contenido actual porque va a haber gente que se va a sentar a ver la versión original de esta serie como se hizo en Inglaterra que nunca la había podido consumir. Está bien eso, pero el punto aquí es nos estamos desconectando y parte del motivo es porque nos colgamos de muy poquitos modos de colaborar por fuera del algoritmo. Entonces, yo tengo un tema ahí enredado porque la verdad no les voy a mentir, full disclaimer, yo salí con la cola entre las patas de Twitter que era mi plataforma, yo me creé como persona famosa y conocida e influencer y speaker en Twitter y ya no existe. Entonces, les dejo eso para tener un poquito de contexto porque hablo de lo que voy a hablar ahorita, pero aún así quiero que sepan que hay un motivo por el cual Twitter tiene que ver con esto. No es el único, pero me parece muy importante y es que primero que todo Twitter está muriendo. Si esto les parece raro o no lo han visto, no más les dejo ahí el dato que la gran mayoría de gente sí se ha ido de Twitter y Twitter se estima que está ya hoy en día mayoritariamente dominado por cuentas automatizadas, bots y demás. Pero el punto aquí es que Twitter en sí como plataforma hacía algo muy raro que otras plataformas no hacían y es que Twitter se le conocía como una plaza pública. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dejar a ustedes aquí a lo que yo llamo la prueba del sismo. Tembló, no tembló, ok, no más metabóricamente se da por el ejercicio. Imagínense que tembló. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a informarnos? ¿Dónde me entero yo de lo que está pasando en tiempo real? Bueno, yo puedo abrir Instagram e Instagram, pues a lo mejor algunas personas que lo oí fue lo me van a dar, ¿no? Bueno, busco las noticias. Reddit, maybe. TikTok, pues si vamos a Twitter y le picas ahí el hashtag sismo, puedes ver en tiempo real qué está diciendo la gente y reemplacen sismo por Óscares o reemplacen sismo por cualquier cosa que pase en tiempo real partido, no sé qué. Tú ibas a Twitter y te enterabas de cosas que se salían de tu algoritmo, pero que tenían que ver con tus intereses y eso es una cosa muy profunda porque ninguna plataforma ofrece eso. Threads quiere reemplazar a Twitter, pero no tiene una búsqueda en tiempo real de eventos. De hecho, si está pasando algo ya mismo, entras y te muestra todavía posts viejitos, bueno, de hace un día o dos, pero no los del momento. Blue Sky tiene un sistema hermoso que sí te presenta cosas en tiempo real, pero no tiene masa crítica de usuarios. Es raro porque Twitter nunca fue de las plataformas más grandes del mundo para nada. Bueno, o sea, o sea, sí lo fue, o sea, era top 20, pero no era de las ni del 1 al 5 desde hace mucho tiempo. No más que si agarramos la lista de las plataformas más grandes y hacemos la hashtag prueba del sismo, se van a dar cuenta que las primeras antes de Twitter no sirven para ese uso de enterarte de las cosas que suceden en tiempo real. Entonces, Elon Musk, bueno, vamos a hablar largo y tendido también de lo que está sucediendo en Twitter y el incendio, no más que ahí les dejo que este pensar de lo que representaba la plataforma era que como todo sucedía en tiempo real, era donde iba la gente periodista. Si algo se hacía trending en Twitter, acaba en un medio también. Así que esta plataforma era muy valiosa y hoy en día no hay nada que le reemplace porque las plataformas no están buscando darnos información general, sino información de lo que te interesa a ti. Y el sistema algorítmico, volvemos a lo mismo, nos busca meter en nuestras cajitas hexagonales para consumir exactamente lo que queremos. Ahora, de nuevo, bien podemos argumentar, bueno, eso es lo que yo quiero, Ofelia, yo voy al internet para recibir lo que yo quiero, ¿para qué me quiero enterar de lo que sucede por allá? Pero les quería presentar esto no más porque esto es algo que ojalá y se los o les nutra lo que van a trabajar a futuro o como entienden los contenidos o como piensan sus startups o no más para tener de nuevo un poquito más de cosmovisión porque podemos hacer muchas cosas que son hermosas pero que requieren un poquito como de enlace, llamémosle activista quizás o de corazón o de no más de sentarnos a hacer cosas desde lo proactivo para poder crecer por fuera de lo que los algoritmos nos ofrecen. Pues lo primero es si en lo que hacen ustedes en alguna esquina sirve trabajar por la interoperabilidad, lo recomiendo. El poder colaborar con otras plataformas es pues en esencia una forma de negociación pero esto elimina o busca quitarle el poder a cada plataforma de que entonces tengan que retener a la gente sí o sí. Digo, estoy siendo un poco como agitando las manos aquí en la grandiosidad pero no más por decirles qué se puede hacer porque la realidad lo que buscamos es hacer esto, romper con el algoritmo. Si usted lee noticias, hay plataformas que les muestran noticias de todos lados del espectro político, así sea para saber qué locuras dicen del otro lado. Esto en Reddit funciona muy bien si se toman el tiempo de cuidar un poquito su algoritmo. De hecho, esto de romper con el algoritmo no lo gozamos mucho. ¿No les ha pasado que conocen a alguien y conocen música nueva? Y ojo, que el algoritmo de Spotify de recomendación musical es buenísimo pero aún así conocemos a alguien y wow, música nueva. Piensen eso con ideas nuevas, piensen eso con proyectos nuevos, cosas que están pasando por allá afuera, la película de gran turismo, carajo. Entonces, esto también es algo que yo creo que toca así esa conciencia porque si nos descuidamos los algoritmos nos van a encasillar cada vez más en las tres cosas que más va detectando que son las que nos gusta y sobre todo lo que nos gusta sino que nos retiene. Y hay una cosa más que se las traigo aquí con mucho cariño que sí es una recomendación real y es que también podemos crear, fomentar o alimentar espacios de comunidad. ¿Recuerdan que el internet, llamémosle del ayer, era acerca de comunidades? ¿No? Como que a mí, yo soy influencer, me decían te comparto esto para que se lo pases a tu comunidad y ahora me dicen para que se lo pases a tus followers. Como que antes hacíamos comunidades. Yo recuerdo de ir a lugares donde nos sentábamos con mucha gente porque todos aquí usamos Twitter o programamos, ¿sabes? y como que esas cosas no necesariamente se dan. Pero afortunadamente hay una cosa que sí se da y es platicón. Entonces, hoy también vengo también a decirles que justo es este tipo de esfuerzos. El acercarnos con otras personas, el ver ideas nuevas, el escuchar ideas nuevas. Esto es mucho más grandioso que solamente voy a ir a un evento solo porque sí. Y se los dejo porque esto también es gran parte de la solución del problema de cómo nos conectamos con las ideas que no nos llegarían si no fuera por el algoritmo. Este es un gran modo de romper con el algoritmo. El conocer a alguien que a lo mejor va a ayudar a que se desarrolle tu idea. Miren, yo estoy a una cantidad titánica de este tipo de eventos con pláticas y demás y siempre pasa que por lo menos el ponerle un rostro a una arroba ¡Ah! Tú eres arroba no sé quién ayuda para desarrollar nuestras ideas. Nunca hay algo ahí del cómo en últimas nuestra pequeña comunidad o nuestra gran comunidad se da pero funciona si lo conectamos desde lo presencial. Y venía a compartirles todo de eso. Ahorita vamos a hablar más largo y tendría práctico porque además spoiler estoy en esta Plastic of México está platicando un poco acerca de las cosas que viven en el futuro pero la realidad es que quería dejarles a ustedes este pensar por eso también se hacen estas reuniones aquí es donde rompemos con el algoritmo. y no lo más